En realidad hemos tenido una reunión virtual con la Comisión de Economía y Desarrollo de la Región que encabeza don Cristian Rondanelli y por supuesto también participa donde me invitaron para que les pusiéramos nosotros el plan de reactivación que nosotros iniciamos en el mes de mayo En este plan de reactivación ellos querían conocerlo y por lo tanto les expliqué los seis ejes que tiene este plan les fundamenté el por qué tomamos esas medidas porque nosotros la gente ha hecho esfuerzo de hacer cuarentena en algún momento el municipio se los pidió y por tener cerrado 10 días, 15 días el comercio es de que nosotros también quisimos dar una señal que el municipio iba a hacer la rebaja de estos impuestos que la municipalidad cobra y lo otro que también un dentro de las medidas importantes que tiene este plan de reactivación que está relacionado con el tema del empleo